Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener nuestra segunda clase de la semana de microbiología y el día de hoy toca hablar acerca de un tema importante que es la patogenia de las enfermedades bacterianas. En sí, ¿qué es una patogenia? Es básicamente el proceso como tal que la bacteria provoca en el cuerpo desde el momento en el que ingresa hasta el momento en el que empieza a provocar un daño, digamos, a nivel, pues, histológico o patológico. Como tal, la patogenia de la infección bacteriana comprende el comienzo de una infección y como tal también conlleva lo que son los mecanismos que provocan la aparición de signos y síntomas de una enfermedad. Esta, digamos, o este proceso tiene tres fases que es la adherencia, la invasión y la toxigenicidad o la capacidad para abadir o el sistema inmunitario. En este caso, la adherencia es cuando las bacterias, como se observa en la imagen, llegan a lo que son los receptores de membrana, los antígenos de superficie que tienen en la pared celular, pues, provocan ya en sí una respuesta inmunitaria o un daño. Finalmente, la invasión es cuando pueden penetrar la célula o los tejidos. Esto con el fin de reproducirse o de protegerse. Y la toxigenicidad es, digamos, otro factor y un proceso en el cual liberan como tal endotoxinas para que los macrófagos no puedan como tal acomérselas, atraparlas y para abadir como tal, obviamente, con esto, el sistema inmunitario. Ahora, las reacciones inmunitarias que van a desencadenar las bacterias por el daño o la presencia de ellas en un paciente van a ser variadas. Principalmente, tenemos que el sistema inmunitario innato, que es la primera línea de defensa que tenemos en el cuerpo, es, digamos, lo primero que va a actuar. Si no es suficiente, se va a llamar lo que son los linfocitos T o los linfocitos primero B para que formen antígenos. Después, las células ventríticas van a, como tal, a tomar esos antígenos, a presentarlos. Y luego, ahora sí, van a llamar a los linfocitos T para poder combatir la infección. En este caso, o en este ínter, van a aparecer otros procesos. Ya hablamos de los primeros, que es la adherencia. En este caso, después, llega como tal la invasión. En la invasión, hay un factor muy importante en el patógeno o las bacterias, que es la virulencia. O la capacidad como tal de reproducirse, de, digamos, replicarse, que es algo importante en un patógeno oportunista. Un patógeno como tal oportunista tiene que tener la capacidad como tal de replicarse o de reproducirse más rápido de lo que generalmente el sistema inmunitario está, digamos, eliminándolo. Entonces, si logran como tal tener esto, las bacterias se van a unir a muchos receptores de las células hospederas y esto va a conllevar al inicio de un proceso, digamos, de infección. En las cuales, una vez unidas al receptor de las membranas o a las células como tal de la mucosa o, en este caso estamos hablando de una, de la bacteria de la meningitis. Si se fijan aquí, se unió como tal a lo que es la mucosa de la nariz. Después va a empezar como tal a reproducirse y finalmente a penetrar la mucosa para viajar a otros sitios. Ahora, como tal, tenemos que identificar las bacterias que causan las enfermedades. Pero esto lo podemos hacer de muchas formas, a través de la clínica, a través del laboratorio. Pero hay bacterias como tal que no se pueden, digamos, cultivar en laboratorio. En el caso de estas son las estiropetas de la sigilis, las micobacterias que provocan como tal la lepra. Las bacterias como tal de la lepra, que es la micobacterium leprae, que es la bacteria que va a provocar como tal esta enfermedad y no puede cultivarse en ningún medio de cultivo. Entonces, existen otras técnicas para poder identificarla, como es la reacción encadena de la polimeras. En este caso, utilizamos una técnica especial, que es la PCR en tiempo real, que a través de una computadora nos va diciendo, a través de clorocromos, o de gráficas, o de, digamos, estas líneas, que existe la presencia de la bacteria. Si no existiera, básicamente estas líneas no atravesarían este umbral, que es del 0 al 45. Debajo de este umbral, quiere decir que la máquina o el clorocromo no es detectado y por lo tanto esto no va a elevarse. Lo que daría como tal un test negativo. En este caso, como tenemos aquí la elevación de la línea o de la curva de crecimiento, pues sí tenemos aquí como tal la detección de micobacterium leprae. Ahora, para poder entender como tal el origen de una enfermedad, el origen de un padecimiento, tenemos que remontarnos a lo que son los postulados de COACH, que dicen lo siguiente. El microorganismo se debe encontrar en todos los casos de la enfermedad en cuestión y su distribución en el organismo debe concordar con las visiones observadas. Número dos, el microorganismo debe cultivarse en vitro, es decir, en un medio de cultivo fuera del cuerpo durante varias generaciones y tiene que ser el mismo, el mismo que está en las enfermedades como tal vistas. Número tres, cuando este microorganismo aislado se inocula en un animal sano, va a provocar la misma enfermedad y se va, digamos, a observar las mismas lesiones. Cosa que no podemos hacer en lo que es la sífilis y la lepra porque no podemos aislar estos microorganismos. Para poder identificarlos tenemos que usar otras técnicas como lo es la PCR. Ahora, existen bacterias que son patógenas completamente, patógenas oportunistas o apatógenas, es decir, que no causan jamás una enfermedad. También tenemos otro tipo de factores en lo que es la patogenia, como la transmisión de la infección. ¿Cómo es que se transmite la bacteria de un paciente a otro? Generalmente, la mayoría de las infecciones bacterianas son transmitidas por los alimentos, pero hay otras infecciones que son más mortales o más peligrosas, que son las que se dan como tal por algún error en el ciclo natural de la bacteria, en el ciclo biológico de la bacteria. Es decir, es una bacteria que generalmente no es propia del ser humano, no es que ha llegado al ser humano por algún error en su ciclo de vida. Un ejemplo de esto es Yersinia pestis. Yersinia pestis es una bacteria que habita en lo que es la pulga. Sin embargo, ¿por qué la pulga no es como tal o no se muere con esta bacteria que es sumamente, pues, mortal en los seres humanos? ¿Por qué? Porque la pulga tiene una temperatura distinta en su cuerpo a la que tenemos nosotros. Yersinia pestis se vuelve un patógeno sumamente mortal porque nuestra temperatura del cuerpo es de 37 grados. A esta temperatura, el patógeno empieza como tal a invadir el cuerpo, empieza a reproducirse, empieza a liberar sus toxinas y produce lo que es la peste bubónica o la peste negra. Aquí observamos como tal un paciente infectado con peste negra. Aquí observamos muy claramente lo que son ya, lo que es la necrosis como tal de su tejido, la muerte de su tejido por peste negra. Y aquí tenemos un paciente con peste bubónica. Aquí claramente observamos los bubones, la inflamación como tal de los cambios simpáticos provocada por las toxinas de esta bacteria. Y esta enfermedad como tal es, ya les conté, mi favorita, pero también es una enfermedad sumamente mortal. Ahora, también otra forma en la que pueden transmitirse estos microorganismos es por heridas, obviamente como es el caso del pétanos. Pueden transmitir a través de lo que es el contacto directo con las manos, de mano a mano. O como pacientes que están ya infectados y se saludan a un no infectado. Se pueden transmitir a través de secreciones del cuerpo como lo es diarrea, secreciones vaginales. Y algunos ejemplos de estas, por ejemplo, bibliochlorela es provocada por transmitida en los alimentos. Esta filococosa eurus es una infección como tal provocada por, o digamos que se pasa de mano a mano. Porque, digamos, no sé, pueden rascarse como tal muy feo en la piel, provocar una herida y el patógeno puede, digamos, entrar por ahí. Como tal, el proceso infeccioso va a ocurrir de una forma distinta en cada bacteria. Y para esto, las bacterias tienen que unirse o adherirse a las células hospedadoras. Si esto no ocurre, las bacterias no van a provocar una infección como tal. No van a provocar como tal un daño, al menos en los tejidos. No olvidemos que las bacterias también pueden soltar toxinas. Entonces, esto no es necesariamente una regla. Una vez que se han unido, deben multiplicarse y diseminarse. O en este caso, migrar directamente a los tejidos. Cuando las bacterias migran de los tejidos de origen, donde están como tal replicándose, al sistema linfático y de este al torrente sanguíneo, esto se conoce como una bacteremia o una septicemia, una infección en la sangre, sepsis. Esto ya es una infección sumamente mortal, porque prácticamente una infección en la sangre es muy difícil de controlar. Ahora, la peste bubónica se puede, digamos, diagnosticar como tal con síntomas específicos como los bubones, cuando la bacteria ha llegado al sistema linfático. Es decir, un momento antes o un paso antes de que colonice lo que es el torrente sanguíneo. Es por eso que en la peste bubónica se forman los bubones. Ahora, estreptococos neumoniales, que es otra bacteria de la nasofaringe, generalmente en personas sanas, representa del 5 al 40%. Y cuando se aspira, como tal, esta bacteria, esta bacteria puede llegar a los pulmones. Una vez en los pulmones, la infección empieza como tal en los sacos aéreos. Después se va a empezar a multiplicar en esta zona, lo que va a generar lo que es la neumonía. Después, los neumococos van a penetrar, como les mencioné, a los ganglios linfáticos. Van a pasar a los ganglios linfáticos a través de los pulmones y de ahí al torrente sanguíneo, lo que provoca una sepsis. Sin embargo, este no es el último paso final. O sea, puede llegar todavía más allá. Si no se controla la sepsis o la infección en la sangre, esta va a llegar a otros puntos, como lo que es el líquido cefano-raquidio, las válvulas cardíacas o los espacios articulares. Lo que va a provocar un proceso como tal, pues ya de muerte en los pacientes. Ahora, generalmente también la patogenicidad de las bacterias, como lo mencionamos en clases anteriores, está muy asociada a lo que es su genética. No olvidemos también que existen cero grupos y elementos genéticos móviles que le dan a la bacteria la importancia patogénica en el hueste. Existen cero grupos que realmente no son patógenos. ¿Y a qué se debe contar o cómo podemos identificar estos cero grupos? Les comentaba que los ácidos teicoicos en gram positivas y los ácidos o los nicopolisacarios en gram negativas son antígenos de superficie que vamos a utilizar para poder identificar cero grupos. Algunos de ellos, como tal, no llegan a ser tan peligrosos. Sin embargo, otros no son. Un ejemplo de esto es E. coli. Tenemos E. coli que es, digamos, comensal o que puede ser parte de la microbiota. Y tenemos Entero coli patógena, Entero coli enteromorrágica, Entero patógena que puede provocar gastroenteritis, entre otras muchas otras células. También hay que recordar que en el cromosoma existe una isla de patogenicidad que ya está prácticamente confirmada, que ya sabemos que existe, donde se posee uno o más genes que dan la virulencia a esta bacteria. Y los elementos genéticos móviles que son los plásmidos y los transposones. Ahora, como tal, ¿cómo se reúnen los factores de virulencia bacteriana? Generalmente, muchas bacterias patógenas se han adaptado o se adaptan a vivir de una forma libre o en el ambiente, fuera del cuerpo del microorganismo. Una vez que llegan al cuerpo humano, es cuando provocan como tal esta infección. Nuevamente, regresando al ejemplo de peste bubónica o de Yersinia pestis, aquí está lo que les comentaba. Les comentaba que la pulga, como tal, tiene una temperatura distinta, la misma temperatura que tiene casi el medio ambiente, 25 grados. Los factores de virulencia de la pulga, pues realmente la pulga no es afectada por la bacteria, es un vector solamente, un, digamos, transportador. Cuando la pulga toca o pica, mejor dicho, a la persona, inyecta a la bacteria. Esta bacteria se va a mirar a receptores de proteínas, lo cual va a generar como tal ciertas componentes. Entonces, los macrófagos van a intentar como tal aspirar o comer o eliminar estas bacterias, estas Yersinia pestis. Sin embargo, la bacteria se va a defender soltando toxinas en el macrófago, lo que va, digamos, a romperlo, lo que va a provocar como tal la inflamación de los ganglios limpáticos, la aparición de los bubones. Si no se controla, obviamente esta bacteria llega a la sangre y puede causar como tal la muerte, ya que en la sangre puede ser muy resistente. Entonces, como tal, aquí en este cuadro también les muestro algunos factores como tal de virulencia que son codificados por los genes móviles o los transposones plásmidos. Por ejemplo, de E. coli, Bacillus antraxis, el Bacillus del Antrax y Clostridium motulina. En E. coli encontramos las enterotoxinas. Tenemos también las citotoxinas. Tenemos en el Bacillus del Antrax los factores como lo es plásmidos que provocan como tal edema. Tenemos factores en Clostridium como la toxina botulínica que puede llegar a causar parálisis. De hecho, el botox como tal, pues es causado por, o es producido por esta bacteria. Obviamente tiene que procesarse, tiene que, digamos, quitarle lo tóxico al cuerpo. Pero de alguna forma sigue siendo tóxico porque lo que hace es paralizar el músculo. Entonces, el botox es generado por esta bacteria, Clostridium botulinum. Y de aquí viene como tal, pues, el botox. Vibroclorela, pues, es una toxina o genera toxinas para lo que es el cólea. En el caso de una diarrea, pues, intensa y una deshidratación severa. También la expresión de como tal de las proteínas es importante porque algunas se pueden dar a temperaturas de 35, de 37 grados, que es en el caso del hospedero. Y otras se pueden, digamos, suprimir en temperaturas menores, como a 20, 28 grados, que es, digamos, la temperatura de la pulga. Es por eso que las bacterias no afectan a la pulga, porque no tienen la temperatura suficiente para que pueda como tal expresar las proteínas patógenas de la bacteria. Ahora, también, aquí les pongo algunos de los islotes o islas de patogenicidad de las bacterias que ya se han encontrado y el carácter virulento que tienen. Por ejemplo, en Yersinia pestis, tenemos aquí el nombre del islote y son genes que aumentan la captación de hierro. Curioso, ¿no? En E. coli tenemos aquí el nombre del islote y son genes que van a producir enzimas o hemolicinas alfa que van a producir fimbrias de adherencias, sobre todo para infecciones urinarias. Ahora, ¿qué son los factores como tal de virulencia bacteriana? Los factores de virulencia bacteriana son factores como tal que pueden ser desde toxinas que genera la bacteria, puede ser una parte de la estructura bacteriana que le confiere la patogenicidad como las fimbias o los pilis, por ejemplo. puede ser también la cápsula, mencionábamos que la cápsula es un factor de patogenicidad o de virulencia que puede llegar a proteger a la bacteria contra el sistema inmunológico y digamos que en este caso, por ejemplo, los factores de adherencia pueden ser los factores por los cuales la bacteria se une a los receptores de las membranas o de las células. En este caso, en Yacinia Pestis, tenemos a las proteínas F1 que son dos factores como tal de adherencia. Tenemos otros factores como las fimbias que son, en este caso, por ejemplo, de E. coli enterohemorrágica que se unen a las glucoproteínas del huésped o de las células hospedadoras. Estas fimbias tienen una estructura distinta porque van a contener en su punta unos componentes que se llaman adhesinas que, digamos, es lo que les permite pegarse a estos receptores. Ahora, otro factor de virulencia que van a tener también las células, las bacterias, en este caso, es la capacidad de reproducirse dentro de las mismas células del sistema inmunológico. En este caso, tenemos a Legionella neumófila que infecta a los macrófagos pulmonares, lo que genera neumonía. Aquí, la bacteria va a aprovechar la fagocitosis del macrófago para poder ingresar y dentro del macrófago va a hacer una pequeña elifis de un fagosoma, un fagolisosoma, lo que va, digamos, a evitar que el macrófago la destruya. Por lo tanto, va a poder reproducirse y finalmente va a salir del macrófago el gonococo, también es otra bacteria que se diere como tal a microbiosidades de las células nociliadas y induce también la fagocitosis para que se pueda reproducir dentro del macrófago. Llegamos también a otros factores como tal de virulencia, que son las toxinas. En este caso, mencionábamos en clases pasadas que existen, endotoxinas y exotoxinas. Las exotoxinas en cantidades altas suelen ser, pues, mortales y las endotoxinas como tal, que son provocadas por bacterias gram-negativas a través de los glutopolisacáridos, pues, son toxinas que van a generar la respuesta de fiebre. Las exotoxinas, o un ejemplo de exotoxinas, es la toxina como tal del tétanos. Esta toxina mató aproximadamente 50.000 soldados. La ventaja como tal de hoy en día es que ya existe una vacuna contra el tétanos, o contra la toxina tetánica. ¿Cómo es que se adhiere o se adquiere esto? El tétanos se ha asociado a lo que son infecciones hechas por heridas con material, digamos, infectado. Este tipo de heridas generalmente van a hacerle lugar idóneo para que la bacteria del tétanos pueda llegar a entrar al cuerpo y así provocar lo que es la toxina difterica, y provocar una difteria. Como tal, ¿qué es lo que va a provocar esta toxina? Va a bloquear lo que son las canales de las neuronas, los canales, digamos, sinápticos. Finalmente, esto como tal en sí va a provocar que el músculo se contraiga o se paralice. Ahora, también existen cepas de estafilococosa eurus que proliferan en las membranas o las mucosas del cuerpo humano. Por ejemplo, en la vagina durante la menstruación. Y cuando hay ciertas heridas en estas mucosas, elaboran una toxina llamada toxina 1, lo que provoca el síndrome de choque tóxico. Sería una imagen de lo que está aquí. ¿Qué síntomas tiene este síndrome? Principalmente, hay áreas de dolor como tal en el abdomen, en el músculo. Tenemos una fiebre alta, presión arterial baja, aturdimiento ligero, escalofríos, fatiga, mareos. A nivel gastrointestinal, tenemos diarreas, náuseas, vómitos, descamaciones y erupciones, como tal como lo estamos viendo aquí en la imagen. Tenemos también disfunciones orgánicas, dolor de cabeza, dolor de garganta, y como tal producción de orina insuficiente, así como una respiración rápida. Ahora, también les mencionaba en otras diapositivas pasadas o en otras pasadas, que existe como tal una enfermedad llamada escarlatina. Esta escarlatina es provocada por una toxina, una exotoxina del streptococos hemolítico beta del grupo A y va a ser la toxina eritrogénica. Esta toxina va a provocar la escarlatina. Enfermedades diarreicas o intoxicaciones alimentarias, que muchos de los síntomas son muy comúnmente la diarrea, las náuseas, los eritemas, los edemas. Ahora, tenemos también otro grupo de toxinas, que son las enterotoxinas. Generalmente, esas enterotoxinas son causadas por lo que son los lipopolisacarios o las gram-negativas, pero no necesariamente. Una de estas enterotoxinas es la que produce vibroclorela, que es causada como tal, o toxina que causa el cólera, y se adquiere por comer alimentos o bebidas contaminadas con estas bacterias. Esta bacteria se adhiere a las microbiosidades y los erotipos infecciosos son O1 y el O139. Las enterotoxinas son causadas, como lo mencioné, por los lipopolisacarios de las bacterias gram-negativas, que son estas estructuras que se encuentran básicamente en la membrana externa de las bacterias gram-negativas. Estas enterotoxinas derivan como tal de las células y a menudo se liberan cuando la bacteria tiene una lisis, es decir, cuando se rompe la bacteria. Liberan, van a unirse a lo que son receptores de macrófagos y monocitos, y esos van a liberar enterocina 1, factor de necrosis tumoral, y otras citotoxinas, lo que van a activar lo que se conoce como la cascada de coagulación y del complemento, provocando también lo que puede ser la coagulación intravascular diseminada, que es la formación de coágulos dentro de lo que son las venas. Esto va a provocar también fiebre, leucopenia, hipoglucemia, hipotensión. Como tal también, esta difusión va a provocar una adherencia de las plaquetas al endotelio, y va a obstruir lo que son los vasos sanguíneos, provocando también inclusive necrosis isquémicas. Aquí observamos como tal una necrosis ya avanzada, pero si se fijan, aquí básicamente está iniciando, y es básicamente provocada por esto, por una coagulación intravascular diseminada. Un coágulo tapó como tal el suministro sanguíneo que alimentaba las células de este dedo, y ahora pues el tejido está empezando o empieza a morir. También existen como tal enzimas que pueden degradar tejidos, como las que provocan clostridium perfringes, las que provocan como tal estafilococosaeurus, y las enzimas son las coagulazas, las lectinasas, las colagenasas, que básicamente degradan lo que es el colágeno, y afectan lo que es el tejido conectivo del cuerpo humano. También encontramos como tal otras enzimas que son las citolicinas, que van a degradar lo que son las células del torrente sanguíneo, en este caso los eritrocitos y los leucocitos. Estas citolicinas son muy propias como tal de estreptococos O, de grupo A, y podemos saberlas mucho sobre todo en agares sangre. Cuando cultivamos estreptococos piógenes, por ejemplo, observamos muy claramente la hemólisis en el agar sangre, y es como una confirmación para esta bacteria. Esta bacteria va a ser como tal una degradadora de lo que es la sangre, o bueno, en este caso de los eritrocitos. Tenemos como tal, ya lo mencioné hace un momento, factores antifagocíticos, es decir, factores o mecanismos por los que las bacterias, digamos, impiden la fagocitosis. Como tal, estreptococos neumonai y necira meningitis son algunas de estas. En este caso, el factor que ellas tienen es la cápsula, como tal que les mencionaba hace un momento. Estreptococos piógenes poseen una proteína M, que realmente es la que le provoca como tal este factor antifagocítico, o este factor que evita que los macrófagos puedan como tal fagocitar. Necira gonorrea o el gonococo tiene fimbrias que de alguna forma evitan también la fagocitosis. Y también tenemos una patogenicidad intracelular, es decir, algunas bacterias que infectan las células, viven dentro de las células y se reproducen dentro de las células. Como tal, una de estas es Brusela abortus, que es la bacteria que produce la brucelosis. Y esta bacteria como tal tiene la preferencia por infectar o por reproducirse dentro de lo que son polimorfos nucleares. Básicamente, chicos, esta sería la clase de patogenia de las enfermedades bacterianas o de las infecciones bacterianas. Si se fijan, tenemos muchos factores como tal que hacen que una bacteria sea patógena. Es decir, que se pueda adaptar como tal al huésped, que se pueda reproducir dentro del huésped, que pueda evadir como tal el sistema inmunológico. Ya aquí tenemos algunos, la cápsula, tenemos las fibras, tenemos las enzimas, las toxinas. Estos factores son factores como tal de virulencia, factores que le ayudan a la célula a reproducirse como tal, a evitar ser degradada antes de que pueda reproducirse. Sin embargo, la patogenia en sí siempre va a consistir en la fase de adherencia, de invasión y de reproducción de las bacterias. Nos veremos en otra clase próxima, chicos, para hablar acerca de lo que son los mecanismos de transmisión de las bacterias o de los agentes bacterianos. Tenemos muchas formas de contraer infecciones bacterianas. Va a ser una clase también rápida y eso lo veremos en la próxima clase. Cuídense, chicos, repasen, lean los temas. Recuerden que todo está en los libros del Brook, el Cherries y el Murray. Los veo en la próxima clase. Cuídense. Bye.